Día Milano, por favor, que nos cuentes un poco acerca de cómo empezaste en el negocio. ¿Cómo fue ese inicio? Cuéntanos un poco tu historia. Hola Manuel, hola a todos. Muchas gracias Manuel por el espacio. Bueno, yo inicié, les comento, yo tengo 32 años, soy mamá de dos bebés. Y en época de pandemia, bueno, yo recién di a luz y por ejemplo, yo al mediodía, yo ya no salgo por el tema de atender a mi bebé. Y es ahí donde contacto a Nati, le digo, Nati, quiero que me recomiendes algo para que, digamos, un energizante, algo para poder durar, digamos, todo el día. Porque al mediodía yo ya estoy con la batería, pues, en rojo. Y ella, antes ya le había recomendado también a mi mamá. Mi mamá tenía un problema de, que parecía que era artrosis o algo así de los huesos, ¿no? Entonces, ella le recomienda el Golden Flex, como vi que ya tuvo resultados, dije, ah, bueno, estos productos son buenos. Y empiezo a tomar el VitaEnergía. Ahí es donde yo conozco de Fusion. Y algo que me llamó mucho la atención, porque yo siempre he tenido el, como estábamos en pandemia en casa, y soy mamá no podía trabajar ya en esa época, porque mi bebito estaba muy chiquito. Entonces, quería, digamos, una oportunidad para yo generar un ingreso. Y me gustó mucho la oportunidad que me compartió Nati, además de que veía que eran unos productos, además de ser buenos, que venían, por ejemplo, en presentaciones chiquitas, que las podía, digamos, cualquier persona podía acceder a comprar. No es un producto bastante, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, no, era económico, por decirlo así. Y entonces, empecé así a compartir con, digamos, con mi círculo pequeño, ¿no? La familia. Entonces, ahí es donde empiezo a consumir Fusion. Empecé a tener el resultado en mí. Luego empezamos a entrenar con Nati. Ahí es donde empezamos a compartirle a más amigas que querían, digamos, bajar de peso. Y así empieza, digamos, esta locura de Fusion. Qué rico, qué rico. Y qué bonito que te hayas apalancado en Nati, pues, ¿no? Porque Nati tiene vasta experiencia y conocimiento en los productos. Y, de hecho, te viniste con Nati al día de éxito, al último día de éxito. ¿Qué tan importante fue para ti estar veniente desde Máncora hasta Lima a un evento? ¿Y cómo fue esa percepción del negocio en general? Fue una locura desde el inicio que tomamos la decisión, porque estábamos así, ya, por fe, vamos a comprar las entradas porque sabíamos que era importante en nuestro negocio, para nuestra formación. Y para, digamos, la credibilidad que nosotros tengamos de nuestro producto, ¿no? Lo primero que hicimos es comprar nuestras entradas, nos pusimos un reto, ¿sabes qué? Hasta tal día tenemos que ya tener nuestras entradas, nos pasamos un pantallazo, decíamos, nosotras. Y así lo hicimos. Y luego decíamos, ya vemos cómo generamos los ingresos para los demás gastos, ¿no? Pasajes, taría y cosas así. Y entonces nos fijamos ya como que una meta de cuántas ventas teníamos que hacer, cuántos clientes para poder ir, pero en nuestra mente no estaba el no puedo, el está muy lejos, no. En que teníamos que hacerlo y así fue. Incluso nos fuimos en bus, toda una estadía, porque es súper largo, casi una hora, un día de viaje. Pero ahí hemos llegado, el día que hemos ido, el día de la fábrica, realmente creo que ha marcado un antes y un después en mí para con el negocio. El día que llegué, poder saber cómo un producto, desde la fruta, este, júntame, por favor. No, tranquila, tranquila, tranquila. Es parte del negocio también, el terreno de la familia. ¿Cómo un producto, desde una fruta o un vegetal, llega a ser un polvito, no? Es algo que a mí me fascinó, como el CEO contaba, ¿no? De cómo usando simplemente física, porque todo el proceso es sumamente natural. Y eso me gustó mucho y ayudó en mi creencia hacia el producto. Ahora sí, 100% puedo decirle a las personas, sabes que eso no tiene preservante. Esto te va a ayudar. O sea, porque muchas veces me preguntaban, me decían, milagros, pero todo lo envasado tiene preservante. Me decían, yo prefiero consumirlo de la fruta en sí. Y ahora ya tengo respuestas, digamos, avaladas científicamente para poderles contestar. Y eso ha traído, pues, otro, mucha más credibilidad en mí hacia el producto, ¿no? Que es esencial. Qué buena. Muchísimas gracias, milagros. Gracias por estas primeras respuestas. Estoy seguro que tenemos mucho que aprender de ti. Y voy a pasar ahora al gran César Cabrera, que también empezó en el negocio. Empezó en el negocio con una actitud de diamante. Literalmente lo vi así, empezó de la manera correcta, de la mano del gran Marcelino Molina. Y comenzó a aprender y absorber los conocimientos de Marcelino lo más rápido posible. Cuéntanos, César, cómo ha sido esta primera etapa en tu negocio. Cuéntanos cómo ha sido para ti este despertar de nuevas habilidades. No, en realidad. No, en realidad. ¿Me escuchas? Sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola. El tema para mí un poquito fue el querer hacerlo todo. Y al ver a lo que hace Marcelino, dije, ah, no, es sencillo. Es copiar, ver lo que están haciendo, publicar, editar y poner lo mismo. Y así es que básicamente es como que uno tiene que deschavarse en el que estás vendiendo. No nadie se adivina lo que estás consumiendo. Es algo que suena un poquito hasta tonto, ¿no? Pero al comienzo yo no lo hacía, ¿no? Este, y eso es lo que he aprendido de este equipo. O sea, trabajar con Marcelino o ver lo que publica Manuel, lo español. Es algo que te arrastra, ¿no? El hacer también con ellos. Hola, hola. Digamos que eso es lo que he hecho, ¿no? Perder la timidez y hacerlo, y como salga, es algo que me ayuda bastante. Genial, genial, hermano. Creo que yo soy el que tiene problemas de audio y de señal, o me parece. Sí, tú eres. Ya. Genial, genial. No sé por qué, nunca tengo problemas de señal. Puede ser que no se ha evitado la tarjeta. Bueno, espero que ya no haya ese problema. De hecho, sí te escuchaba, pero sentía que los veía todos congelados. Cuéntame, César, ¿cómo tú estuviste también, me parece, en el día de éxito, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de estar en ese primer evento, o sea, ese primer evento post-pandemia? ¿Cómo ha sido esa impresión para ti? Ah, bueno, ha sido increíble. Yo me olvidé la casaca y todos decían, ¿por qué no tienes frío? O sea, con esta energía es imposible estar pelándose de frío. Nosotros estábamos en la parte más superior. Estábamos ahí mirando todo el evento, disfrutando ahí con todo el equipo. Éramos cerca de 10, si más no recuerdo. Y es otra, sin duda, es otra experiencia y además un buen momento para poder reafirmar algunos acuerdos o algunas metas como equipo, ¿no? Y yo soy bien terco y bien rétame y lo tenemos que hacer. Marcelino me dijo, ya ahora sí, el líder X, y yo ni sé que es el líder X. Y dije, ya, normal, pero la cosa es hacerlo. Algo que veo bastante en ti, César, es una actitud, es una muy buena actitud. O sea, la actitud para mí es clave para construir este negocio. O sea, veo una actitud de, no sé qué hay que hacer, pues hay que hacerlo. O sea, creo que eso determina el resultado que vienes obteniendo. ¿Consideras, te consideras una persona con esa buena actitud? O sea, ¿sabías que venías con esa habilidad? Porque para mí, bueno, más que habilidad, es un don tener esa buena actitud. ¿O la has ido trabajando? ¿O te lo han dicho y te lo has creído? ¿Cómo ha sido el tema? No, para mí ha sido difícil, de hecho, porque yo vengo trabajando esa, digamos, esa actitud y esa predisposición. Como te decía, algo que me cuesta o me costaba hacer es hacer cosas sencillas. Porque era la famosa frase de Chapulín. No, sí la hago, ¿no? Porque se ve sencilla y no la haces. Entonces, eso creo que nos pasa a todos. Cuando vemos cosas sencillas, no las hacemos. Y son cosas que al final se vuelven productivas. O sea, o te pueden generar algún acto productivo, como una venta o otro recontacto con otras personas que sí te pueden comprar. Entonces, yo he venido leyendo, informándome. Como te decía, soy ingeniero electrónico, pero me considero estudiante del nuevo marketing. Porque hay mucho, mucho, mucho por aprender y trabajar en mi persona. Este, sí, o sea, lo que me costaba era, oye, pero lo que no te dicen en la universidad, pues no, está mal que copies, ¿no? No, acá tienes que copiar, hacerlo y producir. Entonces, eso es algo que sin duda, gracias al equipo, lo estoy asimilando. Y cada vez repetir, duplicar, como se dice, ¿no? Hay que hacerlo duplicable, sencillo, para que todos puedan hacerlo. Es algo que a veces a mí me cuesta porque quería pulirlo, quería hacerlo bonito, esto que lo otro. Y los primeros, ¿cómo le llama? Esta cuarta, cuarto ciclo, ¿no? O sea, los primeros ciclos no cerraba por periodos, no los cerraba por cosas tan sencillas y por flojera y por falta de disciplina, ¿no? Buenísimo, hermano. Oye, no sabía, bueno, no te había escuchado muy bien esa primera parte, pero ahorita que dices que eres ingeniero electrónico, ¿qué tal con el álgebra lineal? ¿Me vas a pasar viendo? Con lo que sufrí fue con la geometría descriptiva, y hasta ahora me pierdo en la calle. Te cuento que yo empecé en la universidad estudiando ingeniería electrónica y luego me cambié a economía, pero me dio una base al estudiante de matemática. Y bueno, y sé que, por ejemplo, en cualquier carrera, como en este caso la tuya, la ingeniería electrónica, dicen, oye, está mal copiarse lo que estás comentando, pero acá es, oye, el que se copia más, aprende más, el que se recopie, escuche y escucha. Y algo que me ha encantado lo que acabas de decir es que eres un estudiante del Network Marketing, que te has definido como un estudiante del Network Marketing, y eso para mí es clave, clave, clave para tener resultados. Sí, un eterno aprendiz. Buenísimo, hermano. Ahora pasemos a Milagros. Milagros, también sé que, bueno, tu carrera es afín con el negocio, ¿en qué has estudiado? Cuéntanos un poco acerca de qué es lo que hacías antes y cómo eso lo has conectado con el negocio, por favor. Bueno, mi carrera es Administración de Negocios Internacionales. Como les comentaba, debido a la pandemia dejé de trabajar. De allí es donde llega mucho a mi vida, pero luego también tengo un trabajo que era, entré como supervisora también en una inmobiliaria. Estaba yo muy emocionada porque sí, tenía un equipo a mi cargo y esto, y en esa parte me llevó mucho en el sentido de aprender a, digamos, a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades de ventas, ¿no? Pero hay algo que yo estaba perdiendo y era mi libertad. Es decir, yo estaba ahí, ocupaba un horario de oficina hasta las seis, venía, les daba de cenar a mis niños y les decía, ¿sabes qué, chicos? Los metí a la cuna los dos. No me van a interrumpir, por favor, porque tengo más reuniones. Y mis reuniones eran zooms con más clientes de mi equipo, ¿no? Pero era todo netamente del trabajo y eso se volvió una rutina. Debido a eso dejé de ocupar de tiempo para el negocio, hasta que llegó un momento, pues, este, que por algo que pasó en el trabajo tuve que dejarlo. Y ahí es donde noté que dije, pues, no, o sea, he estado de nuevo como que, como dicen, ¿no? En la ruedita de las ratas y a veces uno no se da cuenta porque te dan un cargo y tú dices, qué bonito, tengo un cargo, soy jefa. Pero en realidad estás ahí, no sé, pues, dando todo tu tiempo por algo que realmente no esté llena o estás descuidando a tu familia o por un ingreso también limitado. Y entonces ahí es donde dije, salí de allí. Y dije, no, Nati, ¿sabes qué? Hagamos una reunión. Y ella me dice, sí, hagamos una reunión de nuevo, enfoquémonos. Veamos qué tenemos que hacer para lograr las metas, ¿no? Y ahí es donde dije, ya está bien, vamos, vamos con todo, vamos por el pro uno. Como decía César, yo no sabía, me olvidaba también de las bases y todo. Pero ahí Nati, bastante paciencia conmigo y ya retomando todo, incluso empezamos desde la, lo dividí por semanas, por el periodo, ¿no? Y entonces dije, no. Y cada semanita que iba logrando mi meta, le decían, Nati, vuelvo a pro uno. Y Nati se reía, no, sí, amigo, vamos avanzando. Y ahí es donde ya es como que no solamente el deseo, sino basarlo en acciones diarias necesarias que tienes que hacer para, digamos, lograr esa meta, ¿no? Y empecé a compartir más del negocio, enfocada principalmente en clientes. Era lo que yo tenía en mentalidad. Pero también el haber ido a Lima, a lo que es este, al evento, es como que abrió mi mente a que este es un negocio, pues, de mucho más alcance. Y donde tenemos para construir y compartir, pues no solamente acá en Perú. Se están abriendo, como decía Álvaro, en Europa, una nueva fábrica, ¿no? Ya en Estados Unidos hay una, cosas que yo desconocía. Y entonces digo, guau, o sea, tengo en mis manos un negocio de carácter internacional. Y por qué solamente enfocarme solamente aquí en Máncola, ¿no? Si yo puedo empezar a compartir. Y aquí no tiene un conocido en el extranjero o en otras partes del Perú. Y eso es lo que ha hecho que el ir al día de éxito, expandir mi mente en eso. Y no solamente ya en clientes, sino en formar equipos ahora. Y eso es lo que estamos trabajando con Nati. Qué bien. Qué gusto escucharte tan clara. Porque eso es lo que veo en ti. Mucha claridad en lo que estás haciendo. Y eso es gracias a que quizás en el trabajo no la pasaste tan bien como muchos de nosotros. Yo también me incluyo en ese saco. Y eso a veces decimos que es, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero cuando unimos los puntos y nos damos cuenta que somos guiados por algo más grande que nosotros, que es la gracia de Dios, sabemos que eso nos está pasando por algo mejor en nuestra vida. Y eso es lo que te ha pasado. Y viniste a Lima y escuchaste y desde Máncora dices, ahora, ¿cómo puedes crear? ¿Qué tal? ¿Sabes lo que tienes en las manos? Literal. Puedes crear un negocio de talla internacional, no solamente en Máncora, no solamente en ciudades del país, sino también en Europa, en Estados Unidos. Y como tú dices, ¿Quién no tiene un conocido en otro país que también quiere salir adelante? Que también quiere salir adelante. Y qué bien lo que haces, ¿no? De tener la estrategia correcta. O sea, si quiero ser pro uno, bueno, voy a dividir la meta en cuatro. En cuatro. Qué bien. Cuéntanos cómo sucedió eso. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de ese pro uno? O sea, en ese esclarecimiento de dividir la meta. Bien. Bueno, primero saber cuánto puntaje necesitaba. Y eso lo dividí por semanas. Y también, pues, todo, como tú decías, en una entrevista anterior, en una capacitación, todo es matemática, ¿no? Saber de que, por ejemplo, de diez clientes que prospectemos, pues, uno nos va a comprar. Entonces, ya en base a eso, saber cuántos clientes tengo que yo estar prospectando, llamando y refiriendo. Y algo que me ayudó mucho, digamos, también, es que yo antes solamente consumía un producto, que era el Vita. Cuando yo empecé a consumir los demás, ahí es también como que eso me da más credibilidad con mis clientes. Porque yo ya no les comentaba lo que yo escuchaba o leía del producto, sino lo que yo había experimentado en mí. Y entonces, empecé conmigo, con mi mamá. Le empezaba a dar más productos como el Rizem, mamá, vamos a hacer un Detox, mamá, vamos a esto. Y ella también me ha ayudado mucho en eso, ¿no? Cada persona que venía acá a casa, mira, sí, el Rizem es a su manera, compartiéndolo y todo. Entonces, yo también, ¿no? Ser como que testimonio del producto es básico, ¿no? Empezar a probar más líneas. Y ya no consumo uno solo al día, sino estos ya son más, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado bastante con mis clientes. Y también la fidelización. Algo que Natalie me recomendó mucho, me dice, Milagros, acá en Mancura hay varios que venden Fusion. Pero, ¿cómo te vas a diferenciar tú? ¿No? Y eso lo que, primero, dije, no, bueno, es salud. Tengo que capacitarme porque no puedo darles cualquier recomendación. Las personas están confiando en mí. Entonces, empezaba a escuchar los videos de Iván Columbus. Empezaba a consultar a Natalie también cuando alguna persona me decía, Milagros, tengo estas dolencias, ¿qué puedo tomar? No darles respuesta simplemente al azar, ¿no? Sino, este, era en base a lo que recomendaciones de personas, bueno, que ya conocían del tema. Eso es básico. Entonces, de ahí, por ejemplo, regalarles, ¿no? Un tomatodo. Básico. Si me pedían un vita, por ejemplo, si era una dama, les ponía sticks gratis de Beauty, de otro producto que ellos, para que prueben. Y en base a eso, también empiezan a ver que Fuchon tiene toda una línea. Y empiezan, ah, mira, me gustó. Y empiezan a consumir más, más productos. Entonces, ahorita estaba enfocada en la fidelización. De los pocos clientes que tengo, fidelizarlos. Y ellos mismos me están atrayendo a sus familias, ¿no? A sus hermanos referidos, ¿no? Tengo el caso de acá de una vecina, una señora. Ya de edad, tiene más de 70 años la señora. Tenía el tema de que ella cojeaba al caminar. Y, bueno, yo siempre le comentaba de Fuchon. Ella un poco escéptica. Hasta el momento que ya logró ella convencerse, digamos, probó el Golden, probó la proteína, el Bioprotec, ¿no? Y también el colágeno al biotín. La señora ahora camina normal. Está con mucha más energía. Entonces, ella me ayudó a que todos los vecinos digan, oye, nosotros veíamos a la señora antes cojeando y ahora está bien. Y nos han comentado milagros que es por unos productos que tú vendes. Y entonces, ahí, y ese es el marketing, pues, boca a boca, que es el más potente, ¿no? El que empezamos. Y ya eso me ha ayudado bastante también. Y a la señora siempre, pues, también. Cada referido que tengo gracias a ella, voy y le doy sus productos. O también, como ella tiene su negocio, ¿no? Le digo, mire, señora, acá tienes un ingreso, ¿no? Por haberme referido. Y la señora, pues, feliz, ¿no? También está contenta. Y yo tengo más clientes también gracias a su recomendación de ella. Te cuento, milagro, que eso es algo que yo estuve aplicando a raíz de que Marcelino lo comentó en una capacitación del tema de los referidos, que yo en la persona no lo aplicaba. Pero lo he estado empezando a aplicar, y se los digo a los 35 que estamos en la sala, y es algo súper power decirle a tu cliente, oye, a los fidelizados, a los que ya has creado esa relación que bien lo comentas tú ahorita, milagros, y decirles, refiéreme con gente, cuéntame. ¿Conoces gente que sufre estreñimiento, quizás de tu familia? Mira, te invito a estos prunes para que se los des. Tú sabes que esto va a ser un golazo. Gente que quiere energía, mira, gente que no pueda dormir, toma. Creo yo que el muestreo orientado al referido es algo muy poderoso. A mí me ha pasado esta semana, una persona que me compraba siempre un Vita Energía, ahora me compra un Vita, un On, un Thermote y un Prunex. O sea, Thermote y Vita y Prunex para su pareja y los otros productos para él. Algo muy poderoso y se lo recomiendo mucho es orientar al cliente fidelizado a que nos refiera, como tú lo comentas, milagros. Muchísimas gracias, Mili, por esas respuestas. Ahora voy donde César. Y hay algo que he visto también en ti, hermano, que ha sido que has empezado a construir equipos. Veo que tienes nuevos socios. Te felicito por ello porque comienzas a construir esos primeros equipos. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de construcción. Veo que estás firmando, estás formando también. Cuéntanos, hermano. Bueno, nuevamente la culpa es de Marcelino. En realidad, cuando yo ingresé al negocio, conversé con Marcelino porque yo, por mi chamba, tenía un horario muy difícil. Entonces, me enfoqué más en vender porque nunca me faltan la gente de mi familia, los compañeros de trabajo, amigos, que piden productos. Entonces, allí es lo que yo me enfoqué, vender productos. Y sin duda, un gran ejemplo de movimientos, sin duda, son todo el equipo que mueve bastante productos. Y en ese trayecto que estoy vendiendo productos, conocí gente como Rocío, recontacté con Lai, con Jun, su hermana. Son hermanas que viven en Ica. Bueno, Jun está en El Salvador. De pronto, mi tía, al ver mis publicaciones, me dice, oye, yo quiero ese no estrés porque, la verdad, vivo muy ansiosa que esto que el otro. Entonces, y ella está en Argentina. Y le dije, mira, tía, ¿quieres consumir o quieres vender? Porque, mira, tú paras en un mercado. Mejor es que que vendas. Entonces, ella me dijo, sí, ¿no? Ya. Entonces, así salió la idea de que ella también, no solo consuma, sino que venda los productos en Argentina. Y con la humildad, lo digo con toda la humildad, ha salido como jugando a los equipos. Y la chamba es justamente yo trabajar mi liderazgo, mi disciplina, mi organización, para, con el ejemplo, trabajar con ello y plantearnos metas, ¿no? Este, pero como te digo, es culpa de Marcelino. Bueno, algo que acabas de comentar y que no lo quiero pasar desapercibido. Estás creando consumo internacional. O sea, es algo que hay que tener claro. En El Salvador estás creando consumo. Estás creando consumo de Argentina y gente que también potenciales referidores de producto. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, un referidor feliz es numeritos felices también. Porque sin duda ellos son los que más venden y este, es un buen, es muy bueno trabajar, como dijo Milagros, en darle algunos regalitos, unos presentes y que sin duda, este, obviamente desde la intención de que ellos sean felices, no necesariamente que te refieran o que te traigan más clientes, pero es algo natural que sucede una vez que ellos se enamoran del producto, ¿no? Entonces, eso, pucha, sin duda es algo que no deje, ninguno de nosotros debemos dejar por alto, siempre engreírlos, ¿no? Es lo más bonito. Qué buena, qué buena, hermano. Gracias. Gracias, tan lindo. Y tu consumo personal, ¿Cómo ha ido evolucionando? Cuéntanos. Ah, yo soy un vicioso de función. Ah, como yo también, yo también. Al día, al día estoy tomando entre cinco o seis stick. Y algo que a mí me daba roche al comienzo, es que hablar con gente de la línea deportiva, ¿no? Porque yo estoy subido de peso. Sin embargo, no han visto mis mejores carnes. He estado bastante, bastante, con 20 y tantos kilos de peso. Y he venido trabajando eso. Y ahora sí, disculpen la palabra, conchudamente agarro y le digo, oye, ¿no quieres? A un trainer, ¿no? ¿No quieres consumir esto? Mira, te ayuda a calentar el músculo y todo. Va acá. Entonces, antes yo decía, estaba con ese chico, no, pero me va a decir, oye, ¿y tú qué con este cuerpo? ¿Qué me vas a decir, no? Entonces, cuando me dicen, oye, pero tú, ¿cómo estás así? Yo justamente estoy acá para que me entrenes y te voy a demostrar. Y así comenzamos a negociar y todo. Y estoy entrando bastante en la línea deportiva también, ¿no? Lo que yo no puedo dejar siempre son los mitoenergía, ahora el speed, soy fanático del speed. Y, este, ¿qué te diré? No he consumido nada más, creo. Lo único que no consumo constantemente y no consumo hace tiempo, porque fue por probar, era el probal, ¿no? Pero probamos todo. Claro, claro, claro. Qué bien, qué buena, qué buena la línea deportiva. De hecho, es una de mis líneas preferidas. Y qué chévere que puedas encontrar, y es un aprendizaje para todos en general, encontrar una línea que se te acomode posicionarla. O sea, que tú digas, oye, me gusta posicionar esta línea. Eso es algo que hay que identificar, y yo les exhorto y les recomiendo a todos que hagan lo mismo que hace César. Por ejemplo, en este caso, que se divierte con la línea deportiva. O sea, ¿no? Como dices, como dices, ¿no? Quizás no me han visto en mejores carnes, y quizás ahora estás mucho mejor en salud que lo que estabas antes, y desde ahí tienes tú la coherencia para decir, oye, tienen que probar la línea. Qué chévere, qué chévere es eso. Y la línea anti-papia, de hecho, ¿no? Porque eso también te pasa factura, el sobrepeso y la edad, y en cualquier momento te lesionas. Es lo que me pasó a inicio de año, y sin duda el tema de esfuerzo físico y la piel mejora bastante, pues, ¿no? Y la gente lo nota. Entonces, la gente te pregunta y hasta ya estás en la postura de hacer bullying, ¿no? Ya no que te hagan bullying a ti, ¿no? Sino que ves a alguien tomando un Gatorade y le dices, qué vergüenza, tú tomando un Gatorade, ¿no? Entonces, obviamente, le saco el Speedo, le saco el Stramay, y le digo, mira, tienes esto. Y así va saliendo la rotación de productos. Trato de divertirme, en realidad, Manuel. Qué buena, qué buena. Te felicito, te felicito, César, porque se nota que te estás divirtiendo y que siga así, que siga así esa diversión. Ahora le quisiera preguntar a Mili, a Milagros, bueno, comentaste que dividiste tu meta en cuatro, y yo lo relaciono mucho con el cierre semanal. O sea, ¿qué tan importante es para ti generar los cierres semanales? O sea, ¿cómo los vienes construyendo? Ya, bueno, no esperar el último día para empezar. Este, si no, tengo todavía yo en mi mente que los cierres son para empezar los lunes, entonces ya como que el martes es como que, o sea, empiezo todos los días, ¿no? Como que a llamar, a invitar más que todo por WhatsApp. A mí me gusta, me siento más cómoda por WhatsApp. Les empiezo a mandar un audio, un escrito, y ahí me empiezan a salir. Pero según los clientes, necesito diario. O sea, lo dividí, quería llegar al Pro 1 de 725 puntos, pero bueno, llegué al de 500, pero ya este es mi meta de este periodo. No, estaba con eso, y ya vamos dividiéndolo por semana según cuántos clientes necesito diarios, ¿no? Y créeme que ya es como que ahorita se me hace un poquito más fácil porque ya los clientes me están llamando, me dicen, me gusta mucho, ya estoy experimentando lo que te llaman y dices, se me acabó. Ah, ya está bien, qué rico. Es chévere, pero es como que ya tienes que ponerte una meta mayor, ya no quedarte en eso, sino una meta mayor. Ya dices, ya logré esto, entonces ahora cuál es lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando con Natalie. Y la verdad que Natalie es una líder A1. Sí. De verdad, ella siempre está ahí. Y ella, lo que quiero aprender mucho más de ella, es que es muy organizada, tiene bastantes tablas en Excel y todo, con clientes referidos, y eso es lo que estoy tratando de captar de ella, porque es lo que, digamos, siento que necesito más afianzar en mi negocio, porque todo es matemáticas, en realidad. No es como que voy a ponerme a sentar y ver cuántos clientes me salen. No, pasando siempre en una meta, todo es medible, ¿no? Buenazo. Y qué importante lo que acabas de decir de ya gozar a ese cliente que te llama y te dice, oye, Milly, necesito productos. Eso, ¿sabes cómo se llama? Ingreso residual. O sea, tú no tienes que abrir el estique a la persona. O sea, eso para mí es cuando comienzas a probar la miel del ingreso residual, es ahí cuando tú dices, ah, no, yo de estos tengo que tener 100. De estos tengo que tener 100 clientes. Y es ahí donde comienzas a darte cuenta que literalmente puedes comenzar a generar ingresos hasta durmiendo, porque los clientes fidelizados consumen, estés tú o no estés tú. Simplemente te llaman molestos porque no les has vuelto a llevar su producto. Qué bueno, Milly. Y es como dice, Manuel, que todo pasa por algo, porque yo, si bien es cierto, me chocó el tener que dejar mi trabajo anterior, pero siempre es porque estamos diseñados pues como para algo mayor, ¿verdad? Es como que a veces pones todo tu potencial en algo que no te está retribuyendo de la misma manera. Incluso yo te comenté en Lima que también soy asesora de bienes, ¿no? Inmobiliaria. Incluso en este mes, si yo, por ejemplo, analizo mi mes como asesora inmobiliaria, pues lo puedo catalogar como que no me ha ido bien. Pero sin embargo, yo me he puesto a ver mi rendimiento acá en el negocio de Fusion y la verdad ya he superado el ingreso que tenía yo como, por ejemplo, supervisora en la inmobiliaria. Y eso me hace sentir muy bien y digo, es algo que encima, como dice César, nos divertimos, nos gusta, nos sale natural porque es muy bonito ayudar a la gente a sentirse mejor y que te digan, ¿sabes qué, Milagro? Gracias a eso ya no tengo mi violencia y gracias a eso ya me siento más liviano, con más energía, ¿no? Entonces, es muy chévere que estás ayudando y de paso, tu economía también va mejorando, ¿no? Y es como que dices, bueno, le voy a enfocar entonces mucho más tiempo también a este negocio, ¿verdad? Porque no tiene límites. Eso es dinero con propósito. Por eso yo me divierto tanto acá. O sea, y a mí me encanta escucharte a ti que estás diciendo eso. O sea, imagínate, y le digo a todos en general, imagínense tener un equipo que brinda salud al mundo. O sea, por eso es que nosotros tenemos que mejorar constantemente porque hay mucha gente a la cual todavía no le hemos llegado y eso es lo que estás descubriendo y nos estás ayudando a descubrir, Mili. Así que te agradezco por eso y te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Sé que comentaste que eres mamá de dos hijos y ¿cómo divides tu tiempo? Porque quizás muchas personas pueden decir, oye, yo tengo hijos y por eso no puedo hacer lo que sé. O sea, quizás hay gente que lo puede ver como algo que lo limita o que la limita, pero ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo has dividido tus tiempos? Cuéntanos, por favor. Al contrario, la verdad que mis hijos son ese, ese motor, ¿no? Yo los veo a ellos y digo, por ustedes, mis amores, ¿no? Por ellos lo hago y bueno, en cuanto a horarios, a veces no quisiera poder organizarme como que un horario fijo, como así de oficina, pero siendo mamá al 100% a veces se complica porque a veces digo, ya está bien, lo veo tranquilito, entonces ahí me voy a sentar una hora en la máquina y no se ponen a llorar, se ponen esto, necesitan esto, pero normalmente lo hago en las noches, en las noches, como ahorita que siento que ya como que sus baterías ya están un poquito bajas, entonces ya los pongo ahí a que jueguen y ahorita ya como que plan de 8, 9 de la noche que también la gente ya está en casa, ahí es donde le empiezo a dedicar un poquito más de tiempo, ¿no? A compartir o a llamar para preguntar cómo les fue, si están consumiendo también el producto porque es muy importante darles el seguimiento también, no solamente venderles y ya, ¿no? Sino preguntarles cómo van, si es que lo tomaron, ¿no? Más que todo en las noches, Manuel, esa es la que me dedico, ¿no? O en las mañanas también cuando mi hija está en el colegio, también ahí le dedico, digamos, no sí dos horas sino una media hora o algo así, pero que igual me ayudan, ¿no? También. Y también cuando salgo, ¿no? Cuando salgo, una vez me pasó que me fui al mercado, me fui con mi bolsita de prunes y estaba comprando y este, no sé, es que voy a romper esa barrera del miedo de hablarle a personas que no conozco y también le empecé a compartir a la señora de la tienda porque le estaba haciendo amistad, después vino una señora a comprar, ella me compró, vino una señora a una caserita también ahí, ay mira, sí, yo necesito, se llevó como 10 prunes, encima le regalé, entonces, eso, eso también me ayuda, o sea, donde voy, en mi cartera ya van los sticks, los productos, ¿no? Como decía, este, uno de los expositores en Lima son nuestras balas, siempre salir con eso, para nosotros, o sea, somos como que en negociandantes 24 horas ahí siempre donde vamos, ¿no? Voy a mostrar alguna casa, voy con mi tomatodo para que, y siempre me preguntan qué estás tomando o les regalo, ¿no? Y ya así, este, este, voy a financiar los clientes, ¿no? Genial, Mili. Y eso, tiempo, o sea, todo es posible, en realidad, todo es posible, ¿no? Eso de la que no puedo o que no tengo tiempo, pues es una excusa que a veces nos ponemos, pero cuando ya hay una decisión, un anhelo de parte de nosotros de mejorar y que tenemos un motivo, una razón, en mi caso, son mis hijos, porque soy mamá soltera, entonces digo, no, sí o sí, lo voy a lograr y vamos para, para mucho más, ¿no? Qué buena, qué buena, la verdad que conecto mucho con un mensaje que una vez escuché, soy part-time, o sea, hago el negocio part-time, pero con la mente soy full-time, siempre estoy alerta a las oportunidades que el mercado puede ofrecer, literal, así que, muchísimas gracias, Mili, ahí tengo una pregunta, más, pero quiero pasar con César y luego te la voy a, te la voy a lanzar, César, hermano, cerraste felicidades también nuevamente por ese, ahora sí, por ese pro uno que acabas de lanzar, tu primer pro uno, cuénteme cómo fue ese proceso, cómo lo construiste, coméntanos, por favor. Bueno, yo tengo 12 clientes preferentes inscritos, de las cuales tres compran al mes uno o dos productos y los otros tengo que ir agregando, ¿no? Porque es la, digamos, la cultura y la mecánica que, que, que es más orgánica y, y a la larga vigente, ¿no? que puedas ir agregando y conociendo personas e inscribiendo clientes y, ¿qué hago? O sea, busco simplemente gente que no se quiere inscribir, tengo varios, varios amigos de trabajo que no quieren sacar su cliente preferente, me dicen, tráemelo tú. Entonces, es normal, listo, los traigo y obviamente con los clientes que tengo inscritos y que no son tan frecuentes, con ellos saco los productos de los otros clientes, se los mando hasta su casa, o sea, el, 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 herramienta increíble que te permite enviar a cualquier lugar del mundo. Entonces, este, también conozco gente que me dice, oye, yo he consumido Fushion y, sí, pero mía, yo tenía mi código, que esto que lo tengo, o sea, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, listo, mira, lo que puedo hacer es regalarte estos dos productos, pero, o sea, es mi negocio, tampoco puedo darte, pues, a un producto, o sea, no. Cuidando el precio y mercado. Desde la postura, ¿no? Pero claro, también siempre tratando de que la venta no se caiga, pues, ¿no? Así es. Entonces, este, así, así salen los, o sea, hay que ser creativo, como dijo Milagro, o sea, no tienes por qué vender productos enteros, por Sachet vas vendiéndolos y así te vas, vas moviendo tu, tu, tu stock de productos y, y así hemos, hemos cerrado el Pro 1, yo recuerdo que con Marcelino me quedaba un día antes y me faltaban dos clientes, o sea, dos con, alrededor de 160 puntos a precio de lista y, y yo dije, oye, pero por tercera vez no vas a cerrar el Pro 1, qué vergüenza. Entonces dije, no, voy a llamar ahorita mismo, llamé, él escribía por WhatsApp a mi familia y decía, ya chicos, ¿quiénes quieren productos? Ya, y a mis amigos, la gente que, que antes había hecho Fusion o que consumía Fusion le decía, chicos, este, mira, estoy por cerrar el Pro 1 y ustedes saben mucho qué son los bonos para nosotros, así que necesito su colaboración. Desde la humildad, algo que he tenido que aprender bastante es, eh, el pedir, ¿no? Nadie es adivino para darse cuenta, oye, necesitará que lo compre, es ilógico pensar así, entonces, qué mejor que tú digas, oye, colaborame con un producto, estoy por cerrar un negocio, te encanta a ti el producto y ambos salimos beneficiados, entonces, este, así, sí, como jugando, salieron los, con casi 200 puntos más, si más no me recuerdo, y, y yo, digamos, así como que, luchando, Diosito, ayúdame con, haciéndolo, y, llamando y mandando mensaje a todo el mundo, se cerró el Pro 1. Qué buena, qué buena historia, hermano, de hecho, de hecho, inspira bastante, porque a veces, muchas personas, ya, no, ya, ya, el cierre, pucha, ya, son 100 puntos, hermano, cuando tienes que cerrar un rango, por ejemplo, un elite, o un premier, que estás a 2000 puntos, y son las, es el martes a las 10 de la noche, los, los apareces, porque entiendes lo que estás construyendo, y, y, y lo mismo, ese, ese entrenamiento que estás haciendo ahorita, de que me faltan 160 puntos, pero hago que aparezcan, de alguna u otra manera, es lo mismo, es el mismo, es lo mismo que se necesita, para crear los rangos altos, simplemente, con más experiencia, y más equipo, pero con lo, con lo mismo, es exactamente lo mismo, y por eso es que yo veo un cierre, y lo que estás haciendo es un entrenamiento, para los siguientes rangos que se te vienen, porque se te vienen los siguientes rangos, a los dos, a Mili, y a ti, se te vienen esos rangos, así que, muchísimas gracias, por ese, por esas, esas experiencias, que de hecho, nos suman bastante, ahora, le quisiera preguntar a Mili, los milagros, te quería preguntar, amiga, comentaste hace un momento, que fuiste al mercado, y dijiste, me atrevo, no me atrevo, o sea, creo yo, que esa decisión, de decir, me atrevo, lo hago, o sea, y a partir de ahí, te dice, y mira, y se vendió bastante, ahora quizás lo puedes ver hasta como un juego, hablarle a otras personas, y cuando lo ves como un juego, ya lo ves con otros ojos, y eso crece mucho más bonito todavía, ¿cómo lo ves tú? Sí, y es mucho más satisfactorio al final, lo que pasa es que al principio, cuando recién iniciamos nuestro negocio, creemos que los primeros que nos van a comprar a veces es familia, y a veces nuestra familia es la que nos pone ahí la barrera, y no, y entonces, este, y nos toca, pues, salir, ¿no? y generarnos, y decimos, no, sé lo que tengo en manos, sé que les va a ser bien, y sí, pues, rompí ese miedo con la señora, y para mi sorpresa, no solamente me compró, pues, la señora de la moneda, sino también las clientes que llegaban, ¿no? Y es lo que mucho que me gustó de Cushon al inicio, que es la presentación, ¿no? Esta presentación, pues, yo pertenecía, te comento, Miguel, antes, años atrás, también a una gente de productos naturales, pero que vendían por botes, que, digamos, cada bote estaba a 300 soles a más, y eso también a mí me limitaba, porque no todos a veces tienen en el momento, para poderlo comprar, entonces, acá en Cushon, esta presentación, pues, de una de que poderle dar en el muestreo, no darle a probar al cliente, y otra que también pueden llevar en sticks, o en cajas pequeñas, eso también me ayudó, y el, más que todo, cuando al principio, la pregunta que me hacías, si nos da miedo, porque nos da rocha, que nos puedan decir que no, tenemos todo eso en la mente, pero una vez que rompes con eso, ya despecha tanto como que algo, sea un hábito, ¿no? Es decir, ya lo haces con más facilidad, la cosa es atreverte al inicio, y luego, pues, ya antes, yo una vez, siempre, y Nati, Nati estaba escuchando ahí, que le comento, una vez que salí así, empoderada con mis productos, y yo, Nati, acabo de vender una cajita de prunes, un ratito, media hora después, Nati, me acabas de comprar tanto, y así, conté, y eran como cuatro cajas, creo que me vendí, simplemente así, con gente, pues, que no conocía en ese día, y yo súper emocionada, por el resultado, que había tenido solamente en unas horitas, nada más, pero era por atreverme a compartir con personas, que encontraba en el mercado, o en las tiendas, o gente que no conocía, porque sí, yo soy de Máncora, pero sí, yo viví tiempo fuera, entonces, no conozco mucha gente acá, recién estoy de nuevo, formando esas relaciones. Genial, Milagro, muchísimas gracias, ahora, una última pregunta, para ambos, bueno, y aprovechando que estamos hablando contigo, ¿qué le recomendarías a las personas que están viendo la oportunidad, o que recién acaban de ingresar, o que recién acaban de ingresar al negocio, ¿qué les recomendarías bajo tu experiencia? Bueno, primero, buscar ser testimonio de, ¿no? De identificar qué es lo que quieren mejorar ellos en su salud, porque en base a ello, es que van a tener esa experiencia y poder compartir mejor con las demás personas. Y segundo, este, identificar, como dijiste tú hace un momento, este, tu círculo, eh, cercano, ¿qué es lo que más puedes recomendar? Si eres deportista, pues obviamente la línea es por, en mi caso, yo inicié con el Golden Flesh por mi mamá, ella como obtuvo mejoría en el tema de sus articulaciones, empezó a referirme con todas sus amigas, entonces me puse a averiguar más de este producto, para saber, este, poder dar mejor asesoría, pero saber, o sea, de todas las líneas que hay, digamos, especializarnos en una, para saber compartir, eh, mejor, mejor eso, ¿no? Y este, siempre darles facilidades a los clientes, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, en Máncora, lo inicial que sabemos nosotros es un, es un detox, ¿no? Pero hay personas que a veces, digamos, dicen, sí, pero míralo, no voy a poder con el detox, ya sea por presupuesto, o por tema de dietas, toda una semana. Entonces, hemos creado, eh, otra opción, justamente para esas personas, hemos creado un mini detox, le llamamos acá en Máncora con Nati, que es de una semana, con tres productos, que es el Prunex, el Alphabalance, y el Reset. Entonces, les damos una opción, mucho más económica, y también más práctica, también se puede decir para ellos. Entonces, siempre les damos la facilidad, ¿no? O sea, si no, no nos ponen alguna objeción, darles otra alternativa, ¿no? Para que ellos puedan igual, ya empezar a probar el producto, y empezar a sentir la mejoría, ¿no? Buenísimo, eso es lo que yo podría recomendar. Muchísimas gracias, de hecho, valiosas recomendaciones las que das, y se me viene una frase, ¿no? Cuando la necesidad entra por la puerta, sale la creatividad, sale la creatividad. Así que, qué bonito eso, y este negocio, paga la creatividad. allá en los trabajos normalmente te dice, solamente obedece y sigue las normas. Acá es, crea, 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 haz, aprende, experimenta, y aprende, y vuelve a experimentar, y eso es lo que están haciendo. Qué chévere, eso es lo de los mini detox, me parece algo muy buenazo, porque están creando, están aprendiendo. Así que, gracias, milagro, gracias por, por tus aportes. Sí, te comento, Manuel, aprovechando, por ejemplo, este, basta que inicies, y que tú tengas esa credibilidad, porque las demás personas, que aún en el momento, puedan no tener esa confianza, en los productos, o creer que, estás en algo más, luego se van uniendo. Te comento, de mi hermano mayor, ya, es una persona que siempre le he querido compartir, por lo que, para que mejore su salud, y él aún está un poco escéptico, ¿sí? Pero en algo que, por ejemplo, lo ve, porque ve mi desarrollo, ¿no? Que estoy teniendo, él ya, por ejemplo, me dice, sería mi hijo milagro, porque él le encanta, en sus tiempos libres, hacer muebles de melamina, y me dice, ¿sabes qué pelada? Por favor, escógete un modelo, para que puedas exhibir, tus productos de Fusion, en la casa. Y, ¿sabes qué hay que hacer? Este cartel, me empieza a dar ideas, o sea, él no consume, pero ve el crecimiento, el potencial de ese negocio, lo que yo estoy obteniendo, y ya me empieza a, digamos, animar, y así es como que, a veces no es a esperarnos, porque alguna persona puede que nos diga que no al inicio, ¿no? Simplemente a veces no está perdurado, pero basta que vean nuestro desarrollo, nuestro testimonio, nuestra mejora, y en algún momento, pues, se van a unir también. Así es, así es, qué bueno, qué buena experiencia, y gracias por compartirla, milagros, muchísimas gracias. Ahora, quisiera preguntarle a César, hermano, ¿qué le recomendarías también de tu experiencia a la gente que te está escuchando, a la gente que dice, yo también quiero ser pro uno, también quiero tener esas experiencias? Cuéntanos, ¿qué le recomendarías a la gente nueva, o a la gente que todavía no arranca en el negocio? En términos de computación, copia, pega, edita, y publica. Haz, haz lo que los demás hacen, o sea, sigue, la, la, hay que seguir el sistema, y, bueno, y hablando del sistema, ¿no? El tema está, si uno ingresó por tema de salud, ¿no? Hay una frase muy bonita que me gusta, es que el amor propio nos, son frases bonitas, sino el alimentarse bien, ¿no? Y uno tiene que ser testimonio de los productos. Y si uno entró por el tema del liderazgo, obviamente uno tiene que aprender a ser organizado, algo que yo trabajo bastante, me cuesta hasta ahora, es mi disciplina, y sin embargo, lo, lo principal es hacer, bien o mal, hazlo. Gracias. plantéate siempre horarios, a veces nos ponemos la excusa de que, sí, mi chamba, sí, mi, que tengo este problema, o que no puedo, pero yo creo que todos, todos, todos tenemos al menos, dos a tres horas, durante el día, deja el Candy Crush, no sé, deja el TikTok, un ratito, y, y lo vas a hacer, y vas a poder hacerlo, y, y bueno, y el tema del negocio, pues, no, si uno quiere, obviamente, ganar dinero, tienes que vender, y ahí es donde yo me pongo muchas veces, me ves muy positivo, muy optimista, pero conmigo ya no funciona el tema de sueños, yo me planteo las pesadillas, y si en algo le sirve a los demás, es que, esto lo escuché, creo, de Derigamio, las, conmigo a veces no funciona el tema de, ay, mira, qué lindo me vería en este lugar, no, conmigo es, si subes cinco kilos más, te va a dar diabetes, a ver si reaccionas con eso, ¿no? Entonces, si no te funcionan las cosas bonitas, lamentablemente tienes que pensar, oye, y qué pasa si no hago esto, y vas a ver que vas a accionar, de todas maneras, tienes que accionar, si realmente es una, es una meta, porque a veces hay cosas que nosotros pensamos que son retos, y realmente el reto, es una persona que tiene que recuperarse de un cáncer, realmente es una persona, que aprenda bien, un padre de familia que no tiene que darle a sus hijos, eso es un reto, a veces simplemente nos ahogamos un vaso de agua, entonces, si realmente tú pones tu sueño, o tu pesadilla, lo que te funcione, te va a llevar a la acción, entonces, eso es lo que yo digo, este, algo te tiene que servir, ¿no? Ponlo como pesadilla, o ponlo como sueño, pero vas a ver que, una vez que lo visualices, tienes que accionar, y ahí tienes que obviamente producir, ¿no? Sí, yo también, ahora que lo pienso bien, en base a lo que tú dices, yo también opero por ahí, porque cuando todavía no tenía resultados, decía, yo no puedo permitir, seguir endeudado, y que mi hija siga creciendo, o sea, me creaba la pesadilla en mi cabeza, y desde ahí, salí a hacer las cosas que tenía que hacer, sin escuchar, los comentarios de las personas, simplemente a operar desde, desde lo que yo creía, que no podía pasar en mi vida, así que, qué buena, qué buena, qué buenos aprendizajes, muchísimas gracias, milagros, muchísimas gracias César, la verdad que ha sido para mí, un placer, literal, ha sido un placer escucharlos, y, y aprender, yo siento que todos acá hemos aprendido, un aplauso virtual, pues para los muchachos que se han lucido, mira cuánta gente las están aplaudiendo, porque se lo merecen, se lo merecen, y, y gracias por compartirnos esas experiencias, desde la coherencia, porque es lo que están haciendo, así que ya para acabar, bueno, les comento, ya para acabar, bueno, los que quieran poner sus cámaras para la foto, sería buenísimo, Marce, me parece que quieres comentar algo, hermano, solamente felicitar, y, qué buena capacitación que, que dos personas, nuevas, ¿no? Y vemos que, estamos creando fábrica de líderes, ¿no? Yo he hecho que reconozco, el hambre que tiene Milagros, para poder hacer el negocio, y la, la postura, y la convicción de César, ¿no? Que le hemos trabajado, en estos años, súper, súper, felices de que, se van a, se van a escuchar sus historias, y, muy feliz de todos, y de que, ustedes son testimonios, es que, de que hay muchas personas acá, que todavía no están teniendo los resultados, si ustedes son prueba viviente, de que se pueden hacer las cosas. Eso, Aronado. Buenísimo, amigos. Así que, bueno, algún alcance adicional, que les quería comentar, los días martes, ya no vamos a tener, bueno, por este mes, por lo menos, ya no vamos a tener los martes de constructores, ya que, bueno, termino la reunión, y en un par de horas, sale el vuelo hacia Cajamarca, que mañana viajo, y vamos a estar full toda la semana, y la próxima semana, la siguiente, voy a estar en Chiclayo, así que, también voy a estar full, y la siguiente, toca Punta Cana, así que, también voy a estar full, así que, no voy a poder estar los martes, pero, también es un buen espacio, para que puedan aprovechar, en crear, desde su liderazgo, Nati, Milagro, cree en espacios, para su propio equipo, Maga, Yolanda, cree en espacios, para su propio equipo, Miguel, bueno, esta semana, va a estar conmigo, ahí en Cajamarca, pero estoy seguro, que los equipos, los equipos de cada uno, ustedes, creen, aprovechen, que este negocio, paga, por desplotar, esa creatividad que tenemos, y por aprender en la cancha, lo que ambos, los chicos nos han contado, tanto Milagro, como César, así que, nos vemos el próximo domingo, amigos, los que quieran poner su cámara, para la foto, encantados, los que no, se entienden, los que quieren poner a sus hijos, también, los que no quieren ponernos, también, los que quieren estar echados, también, los que quieren estar sentados, también, así que, hagan lo que crean, quiero volver a escuchar, esa historia de Juliana, vamos a ver a Juliana, próximamente, también ahí con nosotros, estoy seguro, que se viene tremenda historia de Yuli, y la de José, lo olvídense, creen amigos, creen José, lo creen Yuli, creen, porque hay mucho por explotar, hay mucha gente, que necesita la mejor versión de nosotros, así que, la foto sale en 3, 2, 1, sonrían, listo amigos, muchísimas gracias, y que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima semana, muchísimas gracias amigos, que Dios los bendiga, el que quiere abrir su micro, para, 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 para visitar a los chicos, gracias, gracias, gracias a mi ladro, gracias a César, gracias a Don Noel, gracias a todos, a todos, a todos, a todos, gracias, gracias, Dios los bendiga, gracias y vos.